Pirámides de energía Las llamadas pirámides tróficas o de energía son pirámides que ordenan los tipos de organismos que existen sobre el planeta. Estas en general se relacionan con las cadenas tróficas, de modo de que la base de la pirámide contiene a los productores. El segundo escalón contiene a los consumidores primarios o herbívoros. Luego están los consumidores secundarios o carnívoros y en la punta de la pirámide se encuentran los metrófagos o también los descomponedores. Pero, ¿por qué se dan de esta forma? ¿Cómo se producen estas pirámides? Lo que una pirámide de energía realmente representa es la energía disponible en cada uno de los organismos. Esta energía comienza liderada por el Sol. El Sol libera hacia la Tierra una cantidad bastante grande de energía. Sin embargo, una parte importante es observar que la pirámide de la Tierra es una cantidad bastante grande de energía. absorbida por el suelo y el océano, así como por la atmósfera. De esta forma, los primeros en captar la energía solar son los productores y son capaces de convertirlo en energía clínica mediante la fotosíntesis. Estos captan una parte no menor de la energía que llega a la Tierra. En una segunda instancia, los consumidores primarios, es decir, los herbívoros, al consumir a los productores, captan una parte de su energía, aunque liberan otra a la atmósfera y al medio en el que vienen. Asimismo, los consumidores secundarios, cuando consumen a los primarios, van a captar una parte de energía y el resto van a liberarlo. Así se sigue estalando en la pirámide, hasta que finalmente la cantidad de energía disponible es muy baja y por eso se recicla el material y se vuelve a empezar con la energía solar y los productores. Esta es la razón por la que las cadenas plásticas no pueden ser infinitas, sino que llegan a un punto en que la cantidad de energía disponible es tan baja y ya no vale la pena seguir consumiéndolo. ¡Gracias!